Ahora sí, estoy grabando. Bueno, empiezo de vuelta. Estamos a punto de empezar a declarar la clase web. Entonces, ¿cómo vamos a pensar esa clase? Primero, empiecen a pensar todo lo que es atributo y todo lo que es funcionalidad. Y acá es donde se empiezan a repartir las aguas de qué cosas, qué decisiones, qué comportamiento le corresponde a cada clase. Por ejemplo, si yo tengo un objeto nave, un personaje que se mueve, la clase... Ya sé que tengo una clase personaje, una clase ovni, como en este caso, una clase nave o personaje, vamos a poner. Si hay otro que es un meteorito que se dibuja y se mueve, y es más de uno, bueno, los dos. Voy a hacer varias instancias, pero de una misma clase. Bueno, la clase de cada una de estas cosas que voy a hacer tiene que ir resolviendo lo que les corresponde a él. ¿Qué le corresponde a la nave? Poder moverse, poder ver si llega a los límites no pasarse. Acá habría que ver, por ejemplo, si la nave puede detectar las teclas presionadas para moverse. Si es la misma nave la que detecta. Estas cositas que yo vine diciendo hasta acá, la nave lo puede hacer. Ahora, si la nave choca un meteorito, no sé si le corresponde a la nave cambiar el estado del juego a perdiste. Porque esa cosa de pasar a ganar o a perder es más una funcionalidad del juego. Tiene la cara de énfasis que pongo en esto. O sea, el juego, la clase juego, es la que tiene que cambiar su estado. En todo caso, le podrá preguntar a la nave si colisiona con el meteorito y es el juego el que resuelve si cambia su estado. No tendría yo que desde la nave, porque a veces yo he visto clases declaradas así, ponen dentro de la clase cambiar a perdiste. O incluso a veces a la nave, guardan en la nave algunos valores que tienen que ver con el juego como si tiene vidas y si pierde vidas. En realidad, el personaje tiene más que ver con este elemento y con sus características particulares, como su ubicación, etc. Y el meteorito, de la misma manera, también se va a mover, va a saber si va a poder evaluarse en colisión con otro objeto y ver si, digamos, si pasa eso, qué hace el meteorito. Por ejemplo, a veces el criterio es, si hay colisión, el meteorito volver a ubicarlo fuera de la ventana, etc. Para que no siga colisionando, digamos, ¿no? Pero lo mismo, entonces, ¿quién va a evaluar quién es el gestor de las colisiones? Entonces, no es ni el personaje, ni el meteorito, ¿sí? El juego, en parte de su comportamiento y según el estado en el que está, va, digamos, si estás jugando el juego, va a poder preguntarle, va a poder comparar el meteorito con la nave. Me van siguiendo hasta ahí, a ver si me dan un ok, un, bueno, fue un, ah, fue un intro muy general, dice Luciano. Bueno, bien, este, lo que no quedó, digamos, en el video, está bien. Bueno, seguimos. Por ahora se entiende. Sí, siempre la segunda pregunta es, ¿qué entienden, no? Porque sí, sí, entiendo, pero ¿qué es lo que están entendiendo? Ahí radica el tema. Bien, vamos a hacer primero el esqueleto para que nosotros entendamos a nivel de estructura de código, esta cuestión de la, de, de dónde se guardan los objetos, ¿ok? O sea, esta es una manera de ir abordando el tema. Que cada clase guarda sus atributos para no chocar con otros atributos. Ah, bien, bien, está poniendo lo que, perfecto, perfecto. De hecho, si quieren ir tomando nota y después ustedes se comparten las notas, buenísimo. Fíjense, tenemos un programa principal, voy a declarar en esta pestaña, aunque podría estar todo junto, pero voy a declarar una clase juego acá. Y voy a ir previendo acá, crear, de hecho, quizás dentro de juego yo podría más abajo poner la clase personaje, pero voy a hacer acá una nueva pestaña, clase personaje y clase enemigo. En este caso podría ser un meteorito, por ejemplo, ¿no? Esto que estoy resolviendo acá resuelve la cuestión de dibujos que se, digamos, objetos, obstáculos que se mueven y un personaje y si hay colisión pierde. Obviamente que los juegos pueden tener muchas variaciones, muchos estilos de juegos diferentes, pero esta dinámica les permite representar dinámicas de juegos muy diferentes, ¿no? Pensando en estos mismos criterios, que pasen autos y yo tengo que esquivar los autos hasta llegar a una meta, volar un avión, etcétera, ¿no? Bien, ah, Matías, ahí dice, concepto de encapsulamiento en los objetos, los atributos, propiedades, los pertenecen solo a ellos y lo correcto sería acceder a ellos solo mediante métodos de la propia clase. Perfecto. Lo mismo, Matías, si te querés abrir el micrófono y aportarlo. Sí, perdón, que se me escapó un correcto. El doble correcto queda escrito ahí, pero bueno, es un poco en la línea de esto que estás explicando muy claro. Me salió un sanguchito. Perdón, aclaraba esto de lo correcto porque muchas veces no lo hacemos, hacemos el .x, .y, yo también en mi aplicación a veces lo hacemos, pero por eso lo aclaraba, como la buena forma, ¿no? Sí, sí, eso, la buena forma, porque hay muchas cosas que van a ver diferentes entre una manera de hacer las cosas, eso de la buena forma es clave, digamos, ¿no? Y todo apunta a pensar en el paradigma. O sea, de hecho, yo arranco las primeras clases diciendo que nosotros no somos muy, de lo más purista en el paradigma de la programación orientada a objetos, tratamos de abordar el concepto, pero hay muchas cosas que no las abordamos en el sentido más correcto o más normalizado del tema, ¿no? Cada vez que lo explicamos al tema, tratamos de darle una vueltita más de rojas y que estén abiertos ustedes también a incorporar algún ajuste fino que tenga que ver con eso. Por ejemplo, que la clase se llame con mayúscula y la instancia de la clase se llame con minúscula. O sea, es así, ¿no? Pero, por eso, pueden diferir algunas cositas, pero van a ser a veces cuestiones de forma. Esto de las llaves, lo vimos desde la segunda clase, usamos llaves y lo enfatizo ahora, lo destacó de vuelta a esto, las llaves nos permiten agrupar código y hacen referencia a una estructura de código, en el código, en el lenguaje de Processing, como en todos los lenguajes de C++, las llaves son para estructuras. Pongo dentro de estas llaves, de manera anidada, todo lo que corresponde a esa estructura. La clase Juego usa esta sintaxis. Class Juego para decir que esta estructura va a definir la clase Juego. Bien, ¿qué tiene la clase Juego? Lo pongo así a nivel general, va a tener sus atributos, su constructor y su funcionalidades. También los nombres de las funciones, si son procedimientos, métodos o funciones, hay una manera más correcta de referirnos según lo que hagan, pero nosotros los vamos a nombrar por igual, funciones, métodos, procedimientos, funciones. Los atributos van a ser variables de la clase y el constructor es uno o más funciones que se ejecutan en el momento de hacer el new. ¿Por qué es uno o más? Porque a veces puedo declarar el mismo dos veces, dos o tres veces, y que funcionen diferentes según los parámetros que reciba. Pero nos vamos a quedar por lo general con uno solo que puede o no recibir parámetros según lo que yo le quiera pasar al momento de lo que se quiera ejecutar el concepto. Vamos, me llevo esto a enemigo y ya si quieren ustedes pueden ir, digamos, como esto pensándolo así como esqueleto de base, esta formita de texto que está acá, lo mismo que el personaje. Digamos, esta es la estructura de base de una declaración de una clase. Nombre y el constructor. Bien, a ver, ¿para dónde seguimos acá? Vamos a pensar ahora la clase... La clase juego, para que la clase juego ya pueda empezar a tener comportamiento, digamos, a pensar la funcionalidad de la clase juego para ver qué atributos tiene. La clase juego, ya sabés, digamos, nosotros hacemos este dibujito de la nave y los meteoritos, es el juego en sí, pero necesitamos saber que el juego puede tener previamente una pantalla para arrancar, puede tener una pantalla de estar jugando y una pantalla de haber perdido o ganado. Quizás, quizás se podría pensar que el juego sea estrictamente lo de estar jugando y hacer otras clases paralelas al juego, pero no se justifica, ya como pensado casi en el concepto de aventura, digamos, de pantalla previa y eso, pero vamos a la parte del juego y vamos a darle al juego una pantalla de inicio, el jugar y el haber ganado o perdido. Ya que estamos, vamos entonces a sumar esta cuestión de las posibles pantallas. Vamos a agregarla. Nueva pestaña, clase. Después voy a volver un poquito sobre lo que podría ser una clase pantalla. Para los que están en el tema de aventura gráfica, resolviendo esta cosa de pasar todas sus funciones a una clase de pantalla. Pero por ahora vamos a pensarlo así en términos genéricos. Ahora, el juego, ya sabemos que si va a haber posibles estados como eso que acabo de describir, eso nos habla de un atributo. Yo lo voy a pensar como entero al estado del juego. El estado entero es más simple de resolver. La otra que ustedes pueden tener es un string estado y manejarnos así, con texto. Voy con enteros, pero básicamente es lo mismo, en términos generales. Comparar un posible valor para ver qué hago en cada evento de la aplicación. ¿Tenemos un constructor juego? Bueno, sigamos con los atributos. ¿Qué más va a tener el juego? Va a tener una pantalla, o más de una pantalla. Vamos con la pantalla de inicio y con la pantalla del final. Podríamos pensar que esas son dos pantallas, entonces podríamos decir, en este caso, si son dos, las hacemos dos variables. Pantalla, inicio, pantalla final. Ojo, esto podría acomodarse mucho mejor en términos funcionales, en un conjunto más grande de pantallas, pensar esto diferente, que quizás sea la vueltita que necesitan para el momento de la aventura gráfica. Pero para simplificar ahora, a nivel de concepto, lo voy a pensar así. ¿Qué estoy haciendo acá? Dos variables, dos objetos de la clase pantalla. Ahora, prefiero abocarme ahora más al comportamiento del juego y después volvemos un poquito sobre las pantallas. Pero ya les da un esquema de decir, bueno, el juego ya tiene una pantalla de inicio, una pantalla de final. En parte del estado del juego va a ser el que el juego funcione, lo vamos a dejar así. Y necesitamos que el juego tenga, por ejemplo, un personaje. ¿Cómo declaramos esto? Personaje, vamos a ponerle personaje así. y enemigo, un arreglo de enemigo. Enemigo, si bien enemigo es un conjunto de casillas de la clase enemigo, de un arreglo, digamos, esto podría decir que es un, debería ser en plural, pero después esto lo pueden pensar, digamos, conceptualmente como enemigo de la casilla cero, enemigo de la casilla uno, enemigo de la casilla dos. Digamos que sea el enemigo, que era uno de estos que están acá, si este es el enemigo, el enemigo es un conjunto, vamos a hacer tres, por ejemplo. Cada casilla tiene un enemigo. Bien. Bueno, repaso esto por si acaso. ¿Qué estoy haciendo dentro del juego? Y es donde aparece esta cuestión del ámbito. Fíjense que estamos dentro de la estructura juego, empezando a definir en parte de sus atributos una variable que va a tener un valor numérico, y después otras variables que van a tener que son de otra clase, que están declaradas dentro del código. O sea, cuando yo hago pantalla y estas dos variables para objetos de la clase pantalla, o hago personaje y esta variable para el objeto personaje, o hago un arreglo enemigo para, digamos, un arreglo enemigo para la clase enemigo, lo que hace el código en el momento que se compila, busca, lo que se ejecuta, busca dentro de su código qué es pantalla, qué estructura tiene, qué es personaje y qué es enemigo, y pone toda esa estructura que la encuentra definida en otra porción del código, o sea, acuérdense que esto todo se junta, todo eso está disponible para que en ese momento yo en memoria tenga en enemigo la estructura de la clase, y si son más de uno, todos tienen como la misma estructura. estoy declarando, digamos, los apuntadores, también se puede decir, estos son apuntadores a los objetos, el personaje apunta a la instancia del objeto de la clase personal. Bien, ¿qué tenemos que empezar a hacer de ahí en adelante? en algún momento cuando yo, ahora, mi programa principal construya la instancia de juego, en ese momento el juego también tiene que establecer sus valores iniciales. Fíjense que tiene un personaje que tengo que construir la instancia. Y hacemos... Si yo, los atributos pantalla, pantalla inicio, personaje enemigo, lo pongo arriba de clase, ¿se considera global o no? Sí. No importa en qué pantalla estoy. Claro. Ah, bien. Está muy buena la pregunta. De hecho, alguno, más de uno seguro pasó a instancia de recuperatorio quizás por hacer algo así. ¿Te respondo a la pregunta o querés comentar algo más? No, no, eso era esa pregunta más. Está bien. Igual ya lo notaste o... Sí, sí, ahora... Lo que dice creo que era Ignacio, si yo en vez de hacer esto dentro de la estructura juego, lo hago afuera de la estructura juego, quizás a veces por error lo ponen al final de la última llave y les queda afuera o algo por el estilo. Lo mismo que las funciones, ¿no? O sea, si alguna función yo la pongo afuera del juego, que esté dentro de la pestaña juego no quiere decir que corresponda a la clase. Lo único que le dice que es de la clase y que está dentro de la estructura clase es estas llamadas llaves que abren y cierran acá. Entonces, si esto está acá afuera, está fuera de esta estructura. Entonces, acá, y lo que decía Ignacio muy bien es que es lo mismo que, fíjense, que yo incluso corte esto acá y lo ponga afuera del setup acá. O sea, estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo variables globales. Este dentro de la pestaña no quiere decir que corresponda a la estructura. Corresponde a la estructura es porque están declaradas dentro de la estructura. Es muy claro lo que decís, David, de las llaves. Yo creo que ahí es donde más se entiende qué corresponde adentro y qué corresponde a lo global. Y otro, por ahí, sobre aclaración, sobre lo mismo que creo que está clarísimo, es que las pestañas son para nosotros. Pero si en vez ve una gran hoja en blanco una línea abajo de la otra. ¿No? Sí, perfecto. Nos simplifica incluso a veces llevarnos este código si lo tenemos en una pestaña acá yo lo tengo en este archivito de texto que es una de las pestañas por ahí lo puedo incluir en otra carpeta y ya está disponible pero como dice Matías en el momento que esto se compila como un programa todo eso se pone de corrido y no importa que esté primero o que esté después lo que importa es lo que va pasando a nivel de estructura de eventos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se ejecuta el setup y qué pasa cuando se ejecuta el draw? Los demás eventos de aplicación. Bien. Seguimos. Ahora, otra cosa muy importante que yo lo aclaro siempre y lo enfatizo también para mi comisión y algunos todavía no lo hacen así que va para todos también mi comisión también recuerden poner arrancar su código con algún comentario de este tipo que puede ser así barra asterisco y ponen tp tanto mi nombre fecha ¿Sí? arranquen así porque después a veces abrimos el sketch y es mucho más simple y es lo que corresponde digamos incluso si ponen alguna observación qué versión es etcétera está bien y lo mismo en las clases si ustedes están avanzando con un código y llegan a algún punto que dicen personaje qué sé yo o acá la clase personaje pueden poner a veces comentario de este tipo todo que es para hacer o próximo digamos algo que falta preparar el constructor por ejemplo preparar el constructor para que reciba parámetro estos comentarios sirven como para referencia del programador es algo pendiente en el código incluso algunos lenguajes les marca dentro del código esas marquitas que todavía estén pendientes bien seguimos un poquito algo cuando decían lo de las estructuras también usen esto el sketch no en editar perdón autoformato que es más fácil si se acuerdan el atajo control T o command T les permite ver esto por ejemplo si ustedes vienen escribiendo así y no está del todo claro donde abre y cierra la llave control T o command T en Mac les permite ver rápidamente ese concepto de anidamiento entre las llaves para ver que todo esto está y cierra acá bien seguimos estamos en el constructor del juego vamos a hacer un un personaje vamos a hacer las pantallas de inicio y de final esto seguramente requiera alguna cosita más en el constructor o sea fíjense que yo estoy haciendo el new personaje el new voy a ponerlo primero si fíjense que hice control T y me marcó acá una sangría medio rara me di cuenta que me faltaba el puntitoma acá al final y acá está pasando algo también bien es probable que yo cuando haga la construya la instancia para una pantalla de inicio una pantalla del final que acá le pase voy a poner así pase un parámetro o pase algunos parámetros de esta instancia el constructor me permita en el momento de hacer el new pantalla que yo le pase algunos valores que hacen particular a esta instancia y cuando haga la instancia de pantalla final lo mismo acá le pase otros parámetros otros valores de parámetros por ejemplo que acá yo le pase el texto que quiero que muestre o la imagen que quiero que muestre la pantalla bien vamos con personaje y esto ya por ahí les puede ir sirviendo para referencia de la aventura gráfica si van creando pantallas de una clase la clase pantalla y cuando van construyendo las instancias de las pantallas cada pantalla tiene una característica bueno el constructor pueda recibir ese parámetro para decir esta instancia es de estas características tiene estos atributos bueno y esto era el enemigo acuérdense que enemigo para poder hacer un new enemigo primero tenemos que construir las casillas del enemigo o sea hacemos new enemigo y cuantos enemigos para eso vamos a agregarle una variable por ejemplo cantidad de enemigos igual a 5 tal si lo hace un for a todo esto nosotros podemos hacer 5 50 100 y no tener que copiar y pegar 100 veces bien que hicimos hasta acá construimos las casillas esto que en el esquema sería este arreglo recién hicimos las casillas hasta 5 o sea de la 0 a la 4 lo que vamos a hacer ahora es en cada uno ir haciendo new enemigo new enemigo new enemigo en las 5 en el total para eso que hacemos un for igual 0 y menor que la cantidad de enemigos de acá en adelante podremos usar la variable cantidad de enemigos para contar cuántos son o enemigo punto length que me devuelve cuántas casillas tiene tiene no me golpeé bien esperá puse algo mal Matías acá o no bueno podemos usar un método que me devuelve cuántas casillas tiene el arreglo enemigo o seguimos manejando esta variable que tiene la cuenta de cuántos enemigos son bueno con este for que hacemos en cada casilla del o sea con la variable y la 0 la 1 la 2 la 3 etc vamos haciendo que tal el Tobías bueno no te había visto cantidad de enemigos ah era por lo que yo estaba preguntando bien enemigos igual new enemigo lo mismo si cada enemigo tuviera una cada instancia nueva del enemigo tuviera una particularidad también tendría que preparar el constructor del enemigo para que yo le pueda indicar desde el juego esa particularidad en el constructor por ejemplo si es de un tipo diferente o si quiero que este aparezca cada instancia aparezca en un lugar diferente puedo desde acá pasarles ese valor como parámetro en el constructor ah bien Tobías abrís ahí que estuvo revisando el foro así que debe haber varias respuestas hoy genial vi una respuesta también a Milena yo la complementé también gracias ojen también las consultas de otros obviamente métanse vean las respuestas vean qué preguntan otros etc si perdón incluso los invitamos a responderle a otros es una muy buena práctica de forear les digo como docente creo que David va a estar de acuerdo que una buena manera de aprender es enseñar a veces incluso cuando lo tratan de explicar seguramente dejan en evidencia algo que no está del todo bien y está bueno porque por ahí pueden recibir una indicación sobre eso entonces quedar expuesto está bueno porque estamos para eso acá y si copian y pegan citen la fuente por lo menos cosa que obviamente no recomendamos si quieren agarrar código de referencia en todo caso pongan el código ahí y lo van transcribiendo y van si quieren copiando y pegando pero lo mejor es que se pongan a transcribir para que presten atención a cada punto y coma de la sintaxis Martín abandonó la reunión bueno seguimos voy a voy a instanciar algunas cositas más para que terminamos de aclarar este panorama de instancias de ambientes de comunicación entre objetos hasta ahí el constructor y creo que bueno vamos a ponerle tiempo a este juego vamos a ponerle que el juego tarde si tarda 100 fotogramas 100 por ahí poquito vamos a ponerle saben que pueden acceder al frame rate también se podría usar milis para contar específicamente en segundos pero el frame rate les devuelve cuánto bueno lo voy a poner acá lo vamos a poner en el constructor o un método que inicialice el juego por ahí pero vamos a tener el tiempo para como una propiedad del juego para decir pasaron 500 fotogramas perdí o gané si no me chocó ninguno gané después de 100 fotogramas todavía Matías vos fuiste mi profesor de técnico ah quiero ser se tiran flores en el chat no me distraigan chicos este bueno si por lo menos me pudieran dar un mate en vez de acá tengo un teque como todos los días te lo paso gracias ¿alguien mata con mate? a ver ahí sí se abren las cámaras todos y muestran sus mates está bien que la pasan me quedo seco la garganta acá me tomo un café tibio ahí está todavía no sé por qué me sigo preparando perdón aprovecho la pausa y hago comentarios extracurriculares ¿por qué me preparo un café si siempre me lo termino tomando tibio ¿no? para dar una clase los mates bueno pero ya fue por un tiempo fueron bueno seguimos bien fíjense vamos a pensar algunas funcionalidades más que tengan que ver con el juego y nos vamos al programa principal que va a instanciar el juego funcionalidades del juego primero acá bueno acá hoy todavía indicaba algo yo alguna vez lo comenté como criterio posible y es factible y es factible si lo quieren usar así pero es es solo una cuestión de nombre ¿qué tenemos que lograr que el juego haga como funciones? lo primero que tenemos que pensar es que las cosas que pasan en el juego son relativas a los eventos de aplicación o sea todo todo lo que pasa en las todas las aplicaciones de processing se desprenden o son consecuencia de los eventos principales de aplicación ¿si? lo que pasa en el arranque lo que pasa en el draw y lo que pasa en los demás eventos de teclado y mouse va a determinar qué va pasando en el juego entonces de la misma manera las clases los objetos que vayamos creando tenemos que pensar en dónde arranca eso que pasa si es algo del del teclado tiene que arrancar de raíz seguramente en el key preset ¿si? ya que estamos hago la diferencia ahora si el objeto se mueve mientras yo tenga presionada la tecla entonces el que lo mueve es el fotograma arranca en el draw se mueve durante el fotograma mientras evaluando digamos si hay una tecla presionada diferente a tener que yo apretar varias veces la tecla ¿no? otra cuestión parecida es si si en el juego yo tengo que hacer clic para empezar bueno el juego tiene que poder tener una una funcionalidad asociada al clip al clic desde o sea desde el mouse preset de la aplicación principal esto pensado como como evento ahora en ese sentido tenemos que ir pensando que cada funcionalidad del juego está asociada a esos eventos principales ¿cómo resolvemos esto? una manera sencilla es pensar que el juego tiene un evento yo digamos y ahí surgió el tema podría llamarlo void drop es un evento que se llama igual el draw pero no es el draw el evento son sinónimos son tocallos pero no no son el mismo ¿por qué? porque este está declarado dentro dentro de la estructura de la estructura juego y este corresponde a la estructura principal del juego si yo quiero que este draw que está acá se ejecute en realidad tengo que invocarlo desde el programa principal o sea tengo que cuando tenga el objeto acá tengo que decirle a ese objeto que ejecute el evento draw y de la misma manera podría ser el mouse preset que si yo quiero que el juego haga algo en el mouse preset dentro del evento mouse preset de la aplicación principal le diga al objeto juego que se presionó el mouse esto si si a ustedes no los confunde para mí está peor es como yo veo rápidamente que esto corresponde al evento draw del objeto juego la otra es decir bueno lo que yo quiero hacer en el fotograma es actualizar bueno acá le pongo actualizar y en el evento draw principal al objeto juego le digo actualizar sea como sea que se llame este evento lo importante es que acá la llamemos de la misma manera o sea que acá lo invoquemos como se llama cualquier cosa Matías o Tobías si esto si es si no es buena forma hacer esto me corrigen yo lo he visto y me parece piola y lo mismo algunos si alguno quiere preguntar y dice que les hace mucho ruido y quieren comentarlo no porque tal cosa por ahí lo quieren comentar ahora y yo lo empiezo a desestimar como forma mientras tanto sigo así bien esto digamos como preparando la estructura posible ya yo lo dejo hasta acá y me vengo al programa principal y empecemos a instanciar ahora sí a nivel global ¿por qué? porque estamos creando una aplicación global que digamos una variable para poder hacer una instancia de una clase a nivel global ¿no? aquí vamos a hacer un espacio en memoria que se llame juego en el setup el size voy a hacer algo más chiquito porque no me ocupa muchas ventanas y hacemos el juego igual el new juego el draw puede ser que sea que incluya o no el background y tengamos acá el juego punto draw y acá es donde yo digo bueno al objeto juego le invoco el método draw como como su equivalente del principal una vez más lo digo que esto se llame draw no quiere que se va no quiere decir que se va a ejecutar solo en el fotograma o que esto se llame mouse preset no se va a ejecutar solo porque yo haga clic cuando se ejecutaría esto si yo estoy acá en el programa principal y digo fuego punto mouse preset entonces ahí sí le estoy pasando el evento mouse preset al juego bueno vamos un poquito con el draw acá también podemos pensar lo mismo bueno no tenemos todavía funciones dentro del personaje dentro del del juego y de los enemigos voy a hacer un esquema de uno de los dos y y lo vamos dejando ya por ahí para no hacer ahora de vuelta toda una explicación de juego pero funcionalidad es lo mismo si quieren lo pueden empezar así digamos el personaje tiene un boy draw o sea que hace en cada fotograma el juego el personaje seguramente se dibuja todo lo que sea de dibujo bueno puede ser esto también puede ir buscar porque por ahí tengo un mover o puede ser no digamos que si yo quiero que en cada fotograma se dibuje y tengo una función que lo dibuja como parte de sus funcionalidades vengo acá me declaro el dibujar y lo estoy estoy invocando su dibujar dentro del draw o sea el draw invoca al dibujar del personaje y algo ¿por qué separé esto de acá? porque las funciones que sean relativas a dibujo solamente a dibujo que no hagan muchas cuestiones de mover variables etcétera lo que es dibujo les conviene siempre a adoptar este concepto gráfico y de estilos que tiene que ver también con lo mismo de la lógica de objetos o sea genera una abstracción de como vengo hasta acá cuando se ejecute este método dibujar ahí guardo todo como está antes de empezar a hacer mis cambios y cuando termino lo dejo todo como estaba al momento de empezar eso me permite hacer translate a las variables x,y del personaje si las tuviera y dibujar el dibujo si es una elipse ya lo hago pensando en 0,0 con su tamaño ¿sí? este concepto de translate pone el 0,0 del escenario lo traslado y acá lo ubico en las variables x,y entonces mi dibujito de nave está anclado en su 0,0 ven que se genera como esa abstracción no estoy pensando que estoy a tanto del origen y a tanto de arriba y de la izquierda ¿no? yo para hacer esto necesito que el personaje tenga sus atributos que seguramente serán su x su y su tamaño quizás tenga una imagen y algún no sé velocidad etc ¿no? depende del comportamiento acá en velocidad podemos hacer o desplazamiento podemos poner una variable para que si es con el presionar la tecla cada vez que presione la tecla me desplace este este cantidad yo prefiero por ejemplo dejarlo hasta acá y que ustedes busquen según lo que le aplique en cada caso el comportamiento de cómo se mueve con el teclado hay ejemplos hay por lo menos yo respondí algunos ejemplos incluso con con video de cómo mover y hasta incluso presionando dos teclas que seguramente Matías también lo tengan y voy a tirar una más perdón no me queda mucho tiempo en lo personal me imagino que los demás estarán complicados ahora vemos qué más podemos resolver cómo sería el caso o digamos qué tenemos hasta acá tenemos una aplicación principal que tiene una instancia de juego tenemos una clase juego que es la que va instanciando los objetos que necesita el juego por eso están acá como atributos y funciones del juego y no están acá en la aplicación principal y nos quedaría por ahí repasar como en cuanto a las dudas y las cuestiones generales en en las funcionalidades pensar primero evaluar la lógica de estado si estado o sea en el evento draw si estado es igual a cero hago una cosa pantalla de inicio por ejemplo si no si acuérdense que si preguntan por una o por otro casi toda siempre la evaluación de lógica de estado se encadena con un else if o con el uso de switch también hay ejemplos explicados con esto switch estado case cero esto que estoy escribiendo acá es más o menos un equivalente después case uno ¿por qué el equals bien buena pregunta ¿por qué con in no me dejaba ah bien por ahí preguntan algo de equals muy bien la pregunta porque ahí lo va tirando marcos y hace al tema que estamos viendo justamente equals es para el uso de string fíjense que cuando nosotros decimos float o int estado es una cosa string estado es otra ¿qué cambió entre estos dos? el tipo esto es entero y esto es una string una cadena de caracteres pero fíjense en la sintaxis acá la S mayúscula eso es porque el tipo de dato string es un objeto es una es una clase no es un valor numérico entonces las operaciones con ese objeto no es obteniendo su valor sino realizando un procedimiento no no es estado igual igual pantalla lo voy a aclarar acá lo voy a ir escribiendo para que lo vea si estado es entero lo pueden comparar por igualdad con igual igual si es un bueno acá el switch sería también para preguntar si es cero hago algo pantalla de inicio hay algunas respuestas con ejemplos parecidos a estos y ahora hago el caso del string ahí mandaron un link con equals pantalla uno o pantalla jugando esto sería los equivalentes de if else if o el uso de break de switch y case y el caso de que fuera que la variable de estado que ustedes usen sea string tendrían que hacerlo de esta manera estado punto igual inicio la cadena que queremos evaluar si queremos ver si digamos esto lo pasa que es una cadena por eso rompe si si estado fuera una cadena de texto entonces le aplicamos un método para ver si devuelve verdadero pasándole esta cadena entonces le decimos estado pasándole esta cadena devuelve verdadero o sea es igual a esto ahí obtengo verdadero si no si estado es digamos si pantalla por ejemplo si estado lo que fuera es jugando voy a pantalla jugando esto en el caso de que fuera esto si estado fuera string y esto que escribe acá que lo preguntan ahí esta es la estructura switch que permite escribir de manera más sintética preguntar por un valor de una variable preguntar ahora por otro posible valor y así lo podemos escribir de esta manera con otras estructura condicional que es el switch le pasa un valor que está almacenado en esta variable si ese valor es cero entra en este caso y break es para que no pregunte por los demás si no va a seguir preguntando si entra en este caso break para los demás y al final de todo se puede poner un default que entraría en el caso de que no se cumpliera ninguno de los anteriores o que en realidad no se haya tirado ningún break antes esto y esto son maneras equivalentes de hacer lo mismo sigan si quieren por este dado que es obviamente lo que están usando pero algunos algunos están usando esto también si lo ven claro break es que se detenga esta estructura que está anidada digamos es para detener hasta acá si no ponen break sigue preguntando por los demás incluso escutaría el caso del default bien bueno yo tengo que cortar no sé si si bueno obviamente no llegué a abordar todos los temas que iban poniendo pero era principal en esta instancia que puedan resolver gp5 los que todavía están con eso los que todavía están con aventura gráfica encaminen para el lado de decir bueno a ver como lo que más o menos yo decía en clase que por lo menos debe ser también el criterio general de Matías de repasar todo lo que es genérico a una pantalla elaborar una clase que resuelva eso para que yo pueda hacer instancias de esa clase o le pueda pasar parámetros que la hacen funcionar de esa manera digamos pero que con una clase y acá aparece este concepto que enfatizamos mucho el concepto de versátil una clase que sea versátil una clase que pueda acomodarse a diferentes circunstancias tenga cintura yo ya empecé a convertir el tp4 a clase muy bien y una cosita más si porque esto por ahí es simple para el caso de sonido vieron que así lo digo genérico si el juego es el que va a tener el sonido si hacen el import de la librería sound portar biblioteca sound el new sound y todo eso lo van a hacer en el juego acá y las y los apuntadores a la librería ahora como en la librería digamos ustedes van a tener acá un sound ay no me acuerdo ahora pero algo así como esto sound sonido media player algo así y audio player creo que es audio player esto es sound me parece que estoy mezclando minim con sound audio file efectivamente audio file es en sound o sound file sí sound file sonido bien como el sound que es la librería del sonido necesita el la instancia del processing el applet de toda la aplicación que está corriendo ustedes se la tienen que pasar como instancia al momento de hacer digamos en algún momento nosotros tenemos que hacer sound igual new sound algo así y acá es donde espera si lo hiciéramos a nivel si esto lo hiciéramos acá en el setup estamos haciéndolo a nivel global o sea si en realidad sí si esto que son los apuntadores a la librería de sonido lo hacemos acá a nivel global acá sí podemos decir new apuntar a sound como una variable global y le podemos decir this que es el applet principal ahora cuando nosotros decimos en juego o sea me quiero llevar esto y hacer los atributos del juego así para mí tendría que ser global pero lo hacemos lo hacemos en términos generales si estas dos sonidos son objetos son del objeto juego atributos y en el constructor del juego yo quiero entre además de todas las pantallas y todo ahí instanciar el objeto lo que tengo que poder recibir pero no voy a hacer acá un sonido igual new sound ¿cómo le paso el applet principal? bueno el constructor de la clase juego tiene que poder recibir el applet principal entonces esto es p applet applet ¿verdad? no sé si si estoy escribiendo mal ¿cómo se escribe ¿cómo se escribe applet? con dos P ¿no? pero no sé por qué no me lo tengo ahí está no sé por qué no me lo voy a tomar fíjense que acá recibí preparamos el constructor para que reciba un parámetro entonces ahí sí el constructor va a recibir un apuntador a un applet a una clase de de processing ahí podemos decir bueno igual siempre que recibimos un parámetro yo recomiendo que sea con el guión bajo eso que va a recibir como parámetro se lo pasamos al sonido si audio sample está bien pero acá lo que lo único que les quiero pasar es el concepto de pasarle un apuntador ahora el constructor acá tenemos la chance de cuando hacemos new juego decirle this entonces el constructor del juego está recibiendo un apuntador a la aplicación principal acá me está estoy confundiendo ahora perdón la librería y lo que espera el constructor del archivo o el player pero básicamente lo que les estoy mostrando es el hecho de que ustedes pueden pasar preparar el juego para que reciba el parámetro como parámetro el apuntador a la instancia principal perdón refuerzo porque es buenísimo lo que acabas de hacer David lo que le está pasando en ese apuntador es a processing como objeto digamos a todo processing como un objeto mayor que es un objeto de java que lo hemos hablado pero es muy interesante muy interesante sirve también como implementar así a veces algunas instancias de aventura gráfica a veces le tienen que pasar la aventura gráfica a la clase o al objeto para que el objeto le pueda decir algo a la aventura gráfica a veces no es lo conveniente pero también a veces la aventura gráfica puede incluir un método que se pase como this por ejemplo pero no creo que le resuelva algún tema particular bueno gente Matías no sé si querés aprovechar y quedarte un ratito más con con Tobías o digamos los que tengan más consultas pero yo se me hizo la hora y tengo otra reunión no estoy en la misma compañero nada un placer haberlo escuchado siempre aprendo mucho con mis colegas que bueno que estaban que bueno que estaban si buenísima clase David eso de PAPLE está buenísimo la verdad ojo con Sunfile con Sunfile qué pasa cuál es el máximo de archivos para levantar porque hay que tener cuidado con eso me parece no sé si se puede levantar tantos archivos y aquí sí yo aviso esas cosas por las dudas así que nada pero bueno buenísimo todo es que todo digamos que bueno ahí no llegué a leer todo pero que si los detengan digamos que si disparan un player que le hagan el stop ese tipo de cosas bueno bueno Carla buenísimo bueno y espero ya ahí noto un poquito algunos se quedan con el eso que esperamos en estas instancias que algo les active y por lo menos que le dé pie a preguntar algo más específico en el foro voy a subir esta clase la pongo como tema en el foro y pongo este código así rudimentario sin digamos no está como ejecutable pero por si quieren copiar algo de acá lo hago un ratito más tarde porque ahora me pongo con otra cosa bueno la verdad que si un gusto un gusto que hayan estado los que pudieron estar los que pudieron estar y seguimos seguimos en contacto bueno corto entonces saludos a todos saludos a todos saludos saludos a todos